Ay caramba, caramba, ay Dios Ay caramba, ay Dios, mi madre que lío Que estreme en tu cojo, vengo yo contigo Tanto, tanto yo te deseo Ven tanto, tanto, que tu nombre llamo Sin saber por qué, cuando beso a otra Solo va tu rastro, me va a volver loco El deseo de ti Ay caramba, ay Dios, mi madre que lío Que estreme en tu cojo, vengo yo contigo Ay caramba, ay Dios, mi madre que lío Que estreme en tu cojo, vengo yo contigo Hey Chris, y de nuevo, ¿cómo te sientes? Yo, al lado Bye Ay caramba, caramba, ay Dios Quiero tu cariño, cual si fuera un niño Amén los dos Ay por Dios mujer Déjame de pena, que es una condena La espera tan cruel Ay caramba, ay Dios, mi madre que lío Que estreme en tu cojo, vengo yo contigo Ay caramba, ay Dios, mi madre que lío Que estreme en tu cojo, que estreme en tu cojo, que estreme en tu cojo, vengo yo contigo El evento coco, vengo yo contigo Música 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 Música